¡Ay, que tienes! Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa, a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te brilla Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Cambia de estrategia, por favor Que no me llevo bien con el dolor Veo la energía que se mueve en espiral Y vivir en guerra nace más Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy guardas por cada error Mira que mi amor te enciende y te brilla Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Ahí está, se presentó Samira Esa grande, Samira, impresionante ¿Todo bien, Samira? ¿Cómo va? Súper bien ¿Todo tranqui? Sí ¿Qué te dice la gente en el cole, en el barrio? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te comentan? Bueno, todo el mundo me apoya ¿Todo el mundo te apoya? Sí ¿Y qué te dijeron? Mira, Samira, mira, Samira ¿Ya sabían que cantabas? Sí O sea que ya te conocen de siempre Bueno, Samira Una semana muy importante Vos sabés que tu equipo recibirá una nota Secreta en este caso Y las demás serán las notas que van a llevar Para no pasar justamente a la situación complicada De estar entre las tres parejas Que pasan a merced del público Arrancando con David Dionis Por favor, noto para Samira Adelante, Dionis Espero que Paulina Rubio te haya visto De ahí que aprenda ¡Oh! ¡Oh! Ahí está No, me impresiona La capacidad que tenés, Samira La verdad que La vara está muy alta Y la seguís dejando bien alta Popera ahora Así que muchas felicidades Mi nota es A ver, ¿qué se viene? ¿Cuál es la nota, Dionis? Nueve Por favor ¡Nueve! ¡Vamos! Bien, Samira Arrancando bien Clara, por favor Samira, me encanta tu hondita Allí, mamá, querida Demasiado Demasiado copadaso Me gusta esa alegría que transmitís Y aparte de la interpretación Ni qué decir Y tenés una voz preciosa Hubo una especie de Ahí medio raro al comienzo Pero después la rompiste ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver, ya ¿Con qué vas a venir la próxima vez? Porque cada vez Como dice Dionis Vas levantando Levantando al nivel Y tenés nuevamente Nueve años Solamente nueve años Nueve años Me gusta mucho el look Que tenés el día de hoy Así es que felicitaciones Mi nota es secreta Pero vos sos una Es buena o es mala ¿Es buena o es mala? Y ya van a saber enseguida Mi nota es secreta Ahí está Alicia Ramírez, por favor Buenas noches, Samira Te noté muy segura nuevamente Siempre demostrás eso Lo cual admiro bastante en vos Seguí así porque eso te va a llevar muy lejos En tu carrera como cantante Te pongo un 9,5 Vamos ahí 9,5 9, 10 Es un 9,5 Hasta aquí un promedio de nueve Álvaro Ayala ¿Cuál es su nota? Yo vi la nota que puso Mili Ah, viste ¿Puedo contar? No, no No voy a contar Vos sabés que Antes de entrar al programa Y también ya Una vez participando de él Pienso que Las personas Se pasan mucho más tiempo Siendo mayores Que siendo niños Lastimosamente Por eso es que tan importante Es que cuanto más rápido Se acostumbren A lo que les viene encima Que es ser mayores Mejor Ella se comportó hoy Como una cantante Hecha y derecha Mi nota es un 9,5 9,5 También Para la adulta Pequeña Samira Muy bueno La gente Que sea Tiene ¡Gracias!